Caminando y tu cariño me cojenta, con lejera de mi amor Tu sabrías sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, con lejera de mi amor Tu sabrías sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, con lejera de mi amor Tu sabrías sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, con lejera de mi amor